Hoy con esta exposición de diferentes enseres, documentos y piezas que la familia ha seleccionado y que el Ayuntamiento va a exponer en este castillo hasta el próximo mes de enero, una nueva posibilidad para que los gaditanos conozcan de cerca su figura y sobre todo los cambios que impulsó en la sociedad de la época. En Cayetano del Toro, el título de la exposición hemos querido que sea Padre del Pueblo porque es que fue lo que es un padre, o sea, lo que tenemos que ser todos. Yo no resaltaría ni las grandes infraestructuras que hizo por la ciudad, ni su papel como médico, su papel como todo, porque es que lo hizo todo, era incansable. Yo resaltaría lo buena persona que era, lo caritativo que era, lo humilde que era, lo trabajador que era, que era una fiera que yo creo que no dormía.